¿Celtics? Tienes que tenerlo porque cuando vienes a ver un juego tienes que usarlo Tres de su equipo favorito de fútbol que es New England Revolution o algo así En un rato me va a llamar para abrir este paquete y para probarme las camisetas No sé si ven pero este es el único dedo que tengo pintado porque Probé el esmalte que me compré ese día en la casa de Brenda Que es este y estoy pensando ponerme blanco con este color Esta semana no he blogueado mucho pero el martes almorcé con Camila y con Alessandra Y el miércoles también almorcé con uno de mis amigos Y justo ese día vi una feria afuera del Real Plaza de Salaberry Entonces vi unos cases muy bonitos pero estaban demasiado caros Entonces fui a polvos obviamente No es parecido porque el que me gustó tenía glitter Pero está bien ¿Qué más les puedo contar chicos? Me he metido a 8 cursos, empiezo este lunes, ya no falta nada Voy a llevar cursos de sexto, séptimo y octavo Tengo miedo, pensaba solo meterme en siete Pero la verdad es que solamente estoy estudiando Es virtual, voy a estar en mi casa Ni siquiera ya voy a salir porque como les dije he estado aprovechando estos días para ver a mis amigos Les quiero decir que a todos los amigos que veo sé que están en su casa Y que no salen y que no van a fiestas y esas cosas Por eso es que salgo con ellos Yo me cuido bastante, siempre alcohol también para todos lados Ahorita estoy editando el video anterior a este Así que si no lo han visto se los dejo por acá Porque es uno de mis vlogs favoritos Veo a muchos de mis amigos Fue un poco de mi semana de vacaciones Espero que les haya gustado mucho ese video Y nada, ya se vienen los vlogs de regreso a clases Empezaré a grabar mi primer día y mi primera semana de repente En un rato ya les muestro cuando Gray me llame para abrir el paquete Para probarme las camisetas Les voy a dar un poquito de intro a esto Para los que no saben yo hice un work and travel a New Hampshire en el 2018-2019 Y New Hampshire pertenece a New England Y Gray vive en Boston, Massachusetts Entonces pertenece a New England Y bueno en Boston juegan los Celtics Y yo siempre quise ir al TD Garden Y cuando conocí a Gray empezamos a hablar del TD Garden De básquet, de Patriots, de fútbol, de New England y todo lo que se relacionaba Si quería una camiseta de los Celtics Porque me muero por ir al TD Garden a ver jugar en los Celtics de verdad algún día Y es una camiseta negra Como Gray sabe que amo el negro Lead estoy ahorita de negro Pero así no voy a salir hoy día Esto es solamente porque me estoy muriendo de frío en mi cuarto Este es el pequeño story de los Jerseys En un momento ya lo van a ver ¿Celtics? ¿Fútbol? Espera Oh my gosh My handwriting is so bad too I was like trying my best What size is M? I think it's like medium But I didn't know I took a complete guess In the size I have no idea Oh my god Are you crying? I'm so scared Why? This is bigger This is medium Okay, for Celtics I feel like it might be big But I don't know We'll see Let's go Let's go Okay Okay, yeah That's fine Yes Vamos Celtics Let's go I was gonna say You have to have one Because When you're coming to see a game You have to wear that But you have black too I know you have green and white I have this Uh-huh And this You don't have black Okay No I like it Jersey's this year So I didn't even get one this year I love it You look fantastic Celtics pat Vamos Revolution Revolution I almost said Patriots No 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 I'm sorry Spanish Player I look so weird right now You look good You look good Okay Okay, I'm ready to go to the club No, to go to the bar like that Mm-hmm, exactly Because I literally would never expect you to wear these It's more of just like To have them Okay, well I'm gonna use these Someday With you Please do it That looks nice I mean, because I know you like black collars And stuff like that That looks really nice Yeah, I love it Thank you, Graydon I'm glad I'm glad the size of shit Because I was so nervous about that My mind That means And the Is he coming? Ah! Put Tres días después No lo intenté en casa Te ves ese tío del parcuara Hola chicos, ¿cómo están? Feliz martes Hoy es martes 24 de agosto Y les quiero contar que estoy con la cara lavada Me acabo de poner mi serum, mi bálsamo Esta es mi segunda semana de clases Empecé el 16 de agosto Y no saben cuánta tarea tengo Para esta semana y también para la semana que acaba de pasar No agarré la cámara para nada Porque no me sentía en el mood de bloguear Ni nada por el estilo Estoy llevando 8 cursos, aún no he armado mi notion Ahorita van a ver todo eso, me voy a organizar También voy a avanzar con varias tareas que tengo Este fin de semana que acaba de pasar He tenido un cuestionario, he tenido 2 o 3 tareas Mi profesor de un curso En la primera clase se puso a hablar de trabajo final Y fue como, me tocó con un profe Bueno, lo tuve que elegir En la matrícula, yo creo que esto pasa en todas las universidades De Perú, no estoy segura si en otros países De repente sí Encontré con mi profesor que estaban recomendando Y solamente había un cupo Y el sistema colapsó Y no pude matricularme con él Así que me metí con el otro profe Que no es malo O sea, no enseña mal Solo que es Ay, mi cabeza Dios mío Solo que es más La palabra es exigente Es más exigente Entonces está bien Pero igual Como son 8 cursos Esta es mi agenda Y acá están los 8 cursos que estoy llevando Que aún no he apuntado a nada Porque eso es lo que les voy a mostrar ahorita Y avanzar con mis tareas que tengo que presentar Y ya chicos Vamos con todo Con todo este ciclo ¡Suscríbete al canal! A nivel académico Es útil para recopilar información acerca Chicos, hoy es miércoles Estoy que me congelo Estoy con mi bata Mis manos están súper heladas Estoy acá con mi agua Se supone que hoy día iba a hacer muchas cosas Ese es Bobby que está ladrando Lo importante es que sí estoy practicando Bueno, lo que tenía planeado para hacer hoy día Era repasar Eva Que lo estoy haciendo Luego me tomé un break Almorcé Luego iba a seguir repasando Eva Luego iba a hacer workout Iba a entrenar Iba a hacer piernas Luego me iba a bañar Luego iba a hacer ejercicio de OPE Y luego iba a leer transporte Y ese era todo mi to-do list Pero mis hermanos y mi abuela Que hicieron pizza Y pidieron pizza Obviamente no me voy a resistir a eso Así que voy a seguir estudiando Eva Comiendo pizza Delicioso Me encanta esa pizza Ahí les voy a dejar el nombre Simplemente no voy a hacer ejercicio Esta semana otra vez Ya hice el lunes Hice piernas también Voy a ver cuándo puedo ir a correr Quiero correr Pero lo malo es que está lloviendo demasiado Ayer también hubo dos temblores En Perú Bueno, en Lima Pero qué horrible Uno fue en la tarde Y el otro fue como a las 2 de la mañana Si no me equivoco De verdad, espero que no pase nada malo No sé si grabé cuando esté comiendo Pero voy a seguir estudiando Eva Que tengo PC este sábado No sé por qué nos han puesto una PC tan pronto Pero bueno Nada chicos, ese es mi update Y espero un glow up pronto Porque me siento así toda Acabo de salir de la ducha Estaba estudiando OP Pero luego me fui a bañar Para estar más tranquila y más concentrada No sé si ponga el clip anterior Pero les había dicho Que no quería hablar mucho En el sentido de como decir Quiero ir a correr Quiero ir a correr Y al final no hacerlo Sino decir Si voy a correr aquí Y hacerlo No estar como puro Bla 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 Y no acciones Quiero sentir esa sensación Después de correr Que me siento así súper bien mentalmente Y obviamente físicamente Porque aparte de ayudar A bajar de peso Y que te veas bien físicamente Es importante para el cuerpo Hacer ejercicio Meditación Y todo eso He estado haciendo bastante de eso en verano Pero ahorita en invierno He sido muy floja Y de verdad el frío Oh my god Me da ganas de estar en mi cama Todo el día con mi bata Pero no podemos seguir así Entonces si también no estás motivada Motívate conmigo Y empieza a correr O empieza a hacer algunos ejercicios En tu casa Porque es importante Les voy a contar mi horario de mañana Tengo clase de 7 a 9 Luego tengo de 10 a 1 Y luego tengo de 1 a 4 Pero la clase de 10 a 1 La semana pasada acabó Una hora antes más o menos Entonces me da tiempo ahí de almorzar Chicos ya va a ser septiembre O sea creo que cuando ustedes vean este video Ya va a ser septiembre Pero no puedo creerlo El 5 de septiembre yo volví a Perú Después de todo lo que pasó en Europa De haber estado atrapada De haber viajado De verdad me pasaron muchas cosas el año pasado De las que estoy agradecida Por las enseñanzas Como les dije siempre De todas las cosas que nos pasan Hasta de lo malo Siempre se aprende Y nada Muchas gracias por ver este video Si sigues viendo hasta esta parte Comenta este emoji Y te mando un abrazo Muchas gracias por ver mis videos Te quiero mucho Y acá solamente estoy viendo 4 años Entonces no puedo ver ese componente Será cada 15 años Luego voy bajando Chicos acabo de subir mi almuerzo Y han hecho arroz árabe con chuletas Está súper rico Estoy en clase de Eva todavía Así que me subí al almuerzo rápido Pero el profesor aún no vuelve el break Pensé que ya había vuelto Pero aún no Entonces voy a disfrutar de mi comida Y claramente no estoy haciendo una dieta Ni nada por el estilo Porque voy a comer súper rico Así que a disfrutar nomás Chicos feliz viernes Acabo de llegar de correr Como les dije No quería hacer mucho bla 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 Y hacer las acciones nada más Tuve que tomar un descanso ahorita Porque se los juro que llegué Y no podía respirar Y la cabeza estaba que me zumbaba Siempre tengo problemas enfocando esto Bueno 3 kilómetros y un poquito más Estoy pensando en hacer peso muerto Porque no he estado haciendo piernas Me olvidé de contarles Regresé con la cabeza así Y tenía ganas de vomitar O sea el agua Cuando haces mucho ejercicio Y al final tienes ganas de vomitar Así me sentí hoy día Como les digo Espero correr de verdad Porque estoy gordita Estoy compapada Y también estoy comiendo muy mal Ayer pedí popeyes en la noche No les enseñé Pero comí popeyes Y he estado comiendo muy mal Y obviamente no es bueno para mi salud Lo que sí me he estado haciendo Es tomando No he estado tomando gaseosa Mi familia siempre compra gaseosa Pero yo como que no Lo siento si no me quieren ver así sudando Pero a mí me gusta Cuando veo a las personas sudando O sea me motiva a hacer ejercicio Y siento que es real Siento que si no se muestran así Es porque no han hecho nada Tengo clase de 5 a 7 Y luego de 7 a 10 Ya subí mi tarea de investigación Con mi grupo Los de transporte Ya lo vamos a subir Y lo hicimos Solamente me falta leer op Practicar op Y practicar para mi PSD Va a seguir practicando Que es mañana Y tengo miedo Pero nada Con fe Como vieron yo he estado practicando Y muchos éxitos en su semana De universidad Y si están en el colegio También muchos éxitos Sigan estudiando Y saquen buenas notas Para que entreguen a las universidades Que quieran Voy a hacer el peso muerto Antes de que me enfríe completamente Bye Chicos acabo de salir de la ducha No me lavé el cabello Porque ayer me lo lavé Así que me voy a poner shampoo en seco Y ahorita voy a ir a almorzar Mi abuela hizo trigo Súper rico Me encanta El shampoo en seco que yo uso Es de esta marca Batiste Lo compré en Madrid En ese centro comercial Que se llama Primark Creo Muy barato Acá también lo venden Pero cuesta más caro Y si me gusta la verdad Porque huele rico Este es el olor Floral and Flirty Blush Chicos quedan 15 minutos Para que empiece mi clase Ya almorcé Ya lavé mis platos Ahorita me acabo de poner gotas Para mis ojos Por eso de repente se ven raros Y ahora si me voy a aplicar Mi shampoo en seco Voy a tener que agachar Para mostrarles creo Y lo voy Sobando así Como si fuera literalmente Un shampoo Espero que se pueda ver Una diferencia ahí Más o menos Pero como les dije No quiero algo perfecto Porque como no voy a salir Solo no quiero que huela mal Acá tengo mi agenda Ya marqué lo que hice De transporte Lo de investigación Y me acabo de dar cuenta Que tengo que hacer Un foro de precios Y luego tengo que leer Los papers Porque la próxima semana Tengo otra lectura De OPE Creo que lo del foro de precios Es para hoy día Voy a chequear eso Porque si no Voy a estar haciéndolo Durante la clase Chicos me salvé Es hasta el domingo Hasta las 11.59 Faltan 5 minutos Para mi clase De e-commerce El profesor me cayó bien Creo que todos mis profesores Me caen bien Solo que el de OPE Si me da un poquito de miedo Porque es un poco exigente Pero a darle nomás Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mis queridos alumnos Del curso de e-commerce El día de hoy Viernes 27 de agosto Lo que vas a hacer Es analizar Esos textos Analizar esas opiniones Que sonríen los celulares La novia que no llega Las 7.3 Los balcones Los edificios Primero que yo pienso Tiene voz de locutor Cuando piensan Acabo de preparar Cafecito Cualitativo Para A A la cerveza Espera Tu texto Me pareció que esto Era una emergencia Es una emergencia 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 Una emergencia